¿Estás hablando? ¿Por qué no te escucho? No estaba. No lo tenía en los ojos. Te pregunté si... Ay, ay, ay. ¿A ti? Primero, cheers. Hey, mis estimados. Bienvenidos nuevamente a esta revitalizada versión de Charla de Vida. Y miren quién está a mi lado. ¿Estás aquí o estás acá? No sé dónde va a estar en la pantalla. A la derecha o a la izquierda, no sé. Pero aquí está, como se los prometí, mi co-anfitriona los días sábado. Camelia, ¿cómo estás? Te presento a toda la banda, a toda la gente que nos está viendo. Bienvenida a Charla de Vida. Hola, hola, hola. Y gracias por nuestra oportunidad. Me alegro mucho. Y ya podemos empezar. Exacto. Vamos a comenzar. Pues mira, hace tiempo de hecho la idea de este podcast sabatino fue tuya. porque yo te entrevisté. Y si la gente no sabe, ya te había entrevistado. Voy a ponerle el enlace. Creo que el enlace es aquí. Va a salir aquí a la izquierda. que no. Ya te había entrevistado yo para nuestra videoserie de de la DNA de Maxwell, pero te entrevisté en alemán. Y después de esa conversación se te prendió el foco y dijiste, hey, ¿por qué no hacemos un podcast en español? Porque tú hablas español. Cuéntanos, dinos para los que no te conocen ¿Quién es Camellia India? Bueno, pues ¿Quién es Camellia? Esa es una pregunta que me costó mucho. ¿Quién eres tú? Porque no eres tu nombre, no eres tu 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 trabajo, no eres tu madre, no eres no eres todo eso. ¿Quién eres tú si no eres todo eso? Y no voy a decir ¿Quién soy? Sí, necesitamos saber ¿Quién eres? Voy a decir un poquito de mí, sí. Un poquito, un poquito. Soy de Rumanía, vivo en Alemania desde 12, hace 12 años y me apasionan los los libros, el literasco y bombones de bombones de chocolate. Ah, por cierto, yo aquí tengo los míos. Por cierto, este podcast este podcast va a ser un poco más más este ¿Cómo se llama? Un poco más relajado, un poco más un poco más informal, pero serio, informal, pero te los voy a mostrar los que tengo aquí, mira. Ay no, me duele el corazón. Y este casi también quedó uno. Y este casi vacío, a ver. Ay, ok, creo que voy a a colgar ya. Perdón, perdón. Ok. Eso fue todo. se terminó nuestra relación. Ok, está muy bueno. Puedes hacer todo hasta los bombones de chocolate, eso no me gusta. Bueno, perdón, perdón. también soy parte del equipo John Mercer y apoyo a las personas a creer en sí mismas para lograr sus sueños. Es correcto. Tú eres certificada ¿desde cuándo? Este, ay, creo que no sé cómo tengo que decirlo en español. ¿Yuli? Julio. Julio. Julio, el año pasado. Julio, el año pasado. El año pasado, es correcto. Ya pasó el año. Ya pasó el año. y ha comenzado un nuevo año y me gustaría reflexionar con ustedes sobre el año pasado. Tengo la curiosidad por saber qué se llevarán del 2023. ¿Quieres que nos escriban o que comenten? Sí, también puedes tú contestar hasta que nuestros seguidores también lo van a hacer. Claro. Pero sí me gustaría saber qué qué fue en 2023. ¿Qué les dejó el 2023? ¿Qué aprendieron o qué experimentaron? ¿En qué manera fueron retados quizás? ¿En qué manera experimentaron éxitos también? Todo eso, ¿verdad? Sí. Bueno, ya lo saben, escríbanlo ahí en los comentarios. Y tenemos una tradición antes de continuar porque también quiero que lo hagan en los comentarios y es que tenemos una tradición en Charla de Vida y es la tradición de nuestra taza favorita y ya conocen la mía, esta es la mía de las entrevistas. Esta es mi tacita feliz de las entrevistas y Camellia tiene una por ahí que me gustó también mucho. A ver, muéstrale al mundo tu taza, Camellia. pero no lo voy a vender que no me preguntan. Un poquito más cerquita, un poquito. Ahí. Mi nombre. Y ahí es, sí, lo puedes ver. Está en rumán. ¿En rumano? No dejas pasar ningún día sin sonreír. Fue un regalo de mi mejor amiga que es como mi hermano y me gustó mucho. Muy bonita. Porque no tienes que olvidar de sonreír. Es que se vuelve difícil hablar español. Bueno, no te preocupes Camellia porque, por cierto, para todos los que no saben, Camellia habla como 20 idiomas. Entonces, sean misericordiosos con ella si de repente se le traba una palabrita en español. No, de verdad, ¿cuántos hablas? Cinco, cuatro, cinco idiomas, ¿no, Camellia? Cuatro, pero ninguna perfecta. Hablo cuatro, pero no perfecta. Bueno, así es el asunto, no te preocupes. Aquí estamos en familia y estamos muy contentos de que, yo estoy súper contentos de que podamos hacer este podcast juntos, que va a ser un podcast de desarrollo personal y, de hecho, el día de hoy es un poco más informal porque nos estamos presentando, le estamos diciendo a la gente qué es lo que vamos a hacer y todo eso, pero, de hecho, a partir ya del próximo sábado, tú eres la que lleva aquí el mando, tú vas a ser la que lleve la batuta del podcast. Yo voy a ser tu invitado en mi podcast. Bienvenido. Bueno, ya gracias, muchas gracias. Bueno, ya no es mi podcast, ahora es nuestro podcast en realidad, ¿no? Si quieres, si quieres, si puedes, si te dejan, te dejan el corazón. Ya, me cuesta un poco, pero yo creo que va a ser bueno, va a ser bueno. Pero mira, antes de, yo sé que el día de hoy va a ser un poquito corto porque tú tienes una cita importante a la que atender, pero me gustaría rápidamente que tú nos dieras tu opinión, tu impresión de la encuesta que yo puse en Twitter y aquí tengo los resultados porque creo que la encuesta es algo reveladora. Aquí la tengo. Aquí la voy a poner en la pantalla. Ahí está. Bueno, esta es la encuesta que yo puse. Aquí está solamente. Este no va a ser el logo porque el logo oficial todavía no lo tenemos, Camila, tenemos que inventarnos un logo y a lo mejor la gente nos puede sugerir un logo. ¿Qué te parece esa idea? Sí, muy, 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 muy buena idea. Muy buena idea, ¿no? Ah, y se me había olvidado. Envíenos una foto de su taza favorita. ¿No? ¿Sería bonito? Sí, muy. Bueno, así es que esta es la mía, otra vez muestra la tuya, Camila. Ahí está, ¿no? Tiene. No lo veo, y fue. Ahí está. Ahí está, siempre sonríe. Este, bueno, tu taza dice siempre sonríe y aquí está la mía. Sí. Entonces envíen ideas para el logo y envíen sus tazas, una foto de su taza favorita. Bueno, rápidamente, son 14 preguntas, no, son 13 preguntas, no vamos a discutirlas todas, pero fue muy interesante ver estas respuestas. Por ejemplo, esta primera, a mí me parece súper interesante, Camila, no sé qué pienses tú, dice, ¿cuál es, cuál de las siguientes afirmaciones te describe mejor? Y aquí está bien dividido, está muy bien distribuido, y la mayoría tiene, bueno, no la mayoría, la mayoría está todavía explorando. Explorando. Está en búsqueda, está experimentando con opciones, eso es bueno, porque, porque precisamente ese es el propósito del show, ¿verdad? Del podcast. Sí, y me gusta mucho lo que, lo que veo, porque también pensé lo que, los temas que vamos, o la tema que vamos a hablar, que, que va a hacer, y, y, creo que, que, cuando tienes un plan personal de, o profesional de crecimiento, necesitas también un sueño. Ya. Creo que el sueño es lo que, lo que te va a ayudar de, de hacer lo que, lo que quieres. Exacto, ¿no? Hay que tener una meta, una aspiración, algo a lo que queremos llegar, ¿verdad? Sí. Fíjate que, fíjate que, en esta pregunta también me llamó la atención, de que hay un gran número de personas, bueno, no sé cómo interpretarla, y, me gustaría escuchar que, los que nos estén viendo, que nos envíen los comentarios, ¿cómo interpretan esta pregunta? Porque el 21,8%, esta, dice, bueno, yo sé cómo la, la hice, ¿no? Mi intención fue, es una pregunta retórica, pero puede ser interpretada de otra forma, necesito un plan, como que, sorpresa, no sabía que necesitaba uno, o puede ser también de una manera sarcástica, necesito uno, así estoy bien, ¿no? entonces, entonces, me gustaría saber en qué manera, en qué sentido se interpreta, yo lo interpreto ahorita como que la gente, a lo mejor no se daba cuenta, pero de repente despierta y dice, ah, caray, a lo mejor necesito uno, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú, Camelia? es que creo que todos tenemos el problema, el problema, que no sabemos el problema, no sabemos qué queremos, cuál, cuál es el camino, y leí un libro y me inspiré mucho, ¿cuál? de John Maxwell, John Maxwell tiene un libro muy inspirador, se llama Vive tu sueño y lo recomiendo, tal vez puedes poner un link o algo así para... Voy a poner aquí una foto del libro, ahí está la foto, vale, vale, ya regresamos, y del libro me inspiré en que hay preguntas que se deben hacer para estar seguros de que nuestro sueño está justificado y vamos a revelar algunas preguntas de eso, creo que cuando tienes esas preguntas te puedes también hacer un plan, pues si necesitas un plan es porque tú no sabes cuál es tu dirección que quieres hacer, pero si tú tienes un sueño también vas a tener un plan, claro, ¿cómo te parece? Me parece estupendo y vamos a... Y como tú dices, yo sé que ya estás tú bien preparada para la siguiente semana porque vamos a entrar ya de lleno a ese tema, ¿verdad? Pero entonces esta pregunta es reveladora porque habla de eso, ¿verdad? Aquí potencialmente hay un gran número de personas, casi el 50%, que no tiene un plan, ¿no? Y que... Bueno, de eso vamos a hablar en el futuro, ¿no? Aquí el fluyo libremente significa que también puede ser como que no, ya así me va bien en la vida o hasta la fecha lo he hecho así, pero a lo mejor hay una posibilidad de que sean convencidos de que tener un plan de crecimiento es bueno, ¿verdad? Entonces, interesante este resultado, ¿no crees? Sí, y también me recordé de algo, lo que leí no sé dónde, voy a intentar de contártelo, si vas por la carretera con una dirección en tu GPS, vas a saber dónde vas a llegar, pero si estás, si te vas sin ninguna dirección, puedes irte, pero, pero, es que me falta la palabra. Dímelo en alemán o en inglés. Sí, Google Translator. Google Translator. Es que, no sabes a dónde vas y no vas a llegar si no tienes una dirección con tu GPS, pero puedes, te puedes ir, puedes caminar, puedes, puedes ir con el coche, con lo que tú quieres, si no tienes una dirección, no vas a llegar. y es la pregunta ¿dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu camino? Ya, exacto, ¿no? Ese es un buen punto arranque realmente, ¿verdad? Que la gente ya vaya pensando en eso, que se haga esa pregunta y que nos haga comentarios al respecto, ¿no? Este, si tienen un plan, si tienen una meta en la vida que quieren lograr, ¿no? Sí, así es. Bueno, mira, este, como este es, este es un solo una introducción al podcast, vamos a nada más, rápidamente, una más y ya después entramos. Y después tengo algo y podemos continuar la próxima semana. Muy bien. Entonces aquí, mira esta, me interesa porque, digo, todas son muy interesantes, pero, pero están las siete, o, es, ah, no, esta no era, esta, qué tan consistente eres en tu búsqueda de crecimiento, ¿no? Entonces aquí del 27%, no, del 23, del 23% que tiene un plan de crecimiento, solamente la mitad es consistente. Entonces es interesante eso, ¿no crees? O sea, el 23% de todas las personas que contestaron tienen un plan, tienen un plan, pero solamente el 55% es realmente consistente. O sea, que la otra mitad tiene un plan, pero medio flojitos ahí, ¿verdad? Sí, sí, es que creo que hay algo de ver con la disciplina. con la disciplina. La disciplina es muy dura. También todavía estoy aprendiendo y todavía no es fácil de ser, de tener. ser disciplinado. Y la otra cosa es esa, ¿verdad? Que a lo mejor muchas veces, acabo de entrevistar a una coach de mucha experiencia de Dinamarca, justo antes de entrar a esta sesión contigo y ella hablaba acerca de la importancia de tener un coach, de tener un mentor. Tú sabes, aún tú y yo necesitamos alguien que nos ayude, alguien que nos coache, que sea nuestro mentor porque a veces no podemos hacerlo solo. Y yo creo, yo creo, yo creo que por ahí es el problema de muchas personas. A lo mejor tienen un plan de crecimiento, pero no son consistentes porque no tienen las herramientas o no saben cómo. ¿O tú qué piensas? Creo que le falta me está faltando un poco la visuaje de soñar. El valor de soñar. De soñar porque si sueñas sueñas sueñas. Me sueñas. Tengo que tengo que decir que yo aprendí español en las telenovelas. Buenas escuelas. Porfa, tengan. Después nos cuentas esta historia. ¿Cómo aprendiste español? ¿Ok? No lo sé. Muy bien. Continúa. Valor, dices tú. A veces la gente le falta el valor. Creo que si sueñas tienes esperanza y si tienes esperanza también vas a tener el valor de probar algo nuevo. Leí algo que fue mi ajá. cuando tenemos sueños y comunicamos nuestro sueño a otras personas sucede que nos arrastran hacia abajo y no solo porque hayan experimentado algo malo sino también porque han escuchado de otras personas o como me gusta a mí pensar o creer porque tienen miedo de salir de su zona de confort se acostumbran a la mediocridad y por amor a nosotros nos mantienen ahí también aunque podamos salir de esa zona de confort interesante y eso es de lo que me gustaría hablar de sueños y así que mantente el canal y si aún no lo no lo has hecho ¿sabes qué? Tengo una idea para nuestros seguidores a ver ¿cuál es? tú ya tienes unas preguntas de ellos ¿cómo te parece si están enviando opiniones o preguntas? Hablaremos de ellos en la próxima reunión temas que les interesan a ellos ¿o cómo? Sí y tengo también unas preguntas para ellos porque como lo dije antes para mí los sueños significan esperanza y ahora te quiero preguntar a ti Armando ¿todavía tienes esperanza? Sí pero te me hace muy general o sea ¿esperanza de qué? Esperanza de de ti de crecer de hacer algo más de vivir siempre ¿cuándo vives? ¿cuándo estás comiendo bombones de chocolate como yo? ¿o estás haciendo un poco más? Por cierto necesito otro porfa no me voy a esperar me voy a esperar porque si no yo sé que quieres uno bueno mira sí siempre o sea siempre tengo el deseo de aprender de continuar aprendiendo de crecer de crecer siempre estoy en la búsqueda por cierto tengo un libro nuevo aquí lo tengo este libro me llegó hoy sí se puede ver The Willpower Instinct excelente ¿no? de de la doctora Kelly no sé cómo se pronuncia no sé cómo se pronunciará ahí lo tengo ahí está este entonces ahorita tengo que como cinco libros que estoy leyendo que estoy educándome siempre ¿no? soy músico me gusta tocar música entonces también en ese sentido estoy siempre tratando de crecer o sea en todas las áreas de mi vida ¿no? ahorita tengo un plan para mantener para mejorar mi mi estado físico o sea me mantengo en forma pero quiero seguir al siguiente nivel entonces sí respondiendo tu pregunta sí yo creo que sí que por cierto también fue el tema de la entrevista que acabo de hacer ¿no? de 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 transformarnos de 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 seguir de seguir fomentando el crecimiento tanto el crecimiento propio como como la mejora de todo lo que hacemos pues me alegro mucho de oír esto porque sin esperanza no hay nada y si tienes esperanza sí mismo ¿tienes también un sueño en tu vida? sí ¿me preguntas o me dices? no no lo sé sí tengo muchos todavía pero tienes que hacerme algo en concreto un área de la vida o o o algo específico o un sueño cualquiera profesional crecimiento personal y profesional porque de eso estamos aclarando bueno un crecimiento profesional sí pero no te puedo decir exactamente qué porque todavía está cocinándose eso pero es este potencialmente un gran cliente que estamos ahí entre comillas coqueteando en el sentido de ir y venir de intercambiar ideas pero de concretarse algo así sería para mí un sueño hecho realidad o sea sería increíble pero este cuando suceda te lo voy a decir vale tú mencionaste que recibiste un libro nuevo que vas a leer ahora yo también tengo uno no sé si ya lo conoces bueno tengo dos pero esa es la primera yo la tengo en romaní pero en el romano 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 tus sueños un libro muy bien y muy buen y creo que también lo vas a contar no creo estoy segura lo vas a contar en español o inglés o otros idiomas es muy bueno para 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 lo que tú dijiste que tienes un sueño y tal tal veces tal vez tal vez nuestros sueños se están pareciendo muy 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 grandes muy irreales muy grandes para nosotros sí y eso es un libro muy bueno si 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 no te atreves de de soñar o no te atreves de soñar grande ya hay que hay que hay que soñar en grande verdad sí hoy estoy mirando aquí el reloj y yo sé que tienes que irte también pero bien rapidito comentaba yo con mis hijos de un sueño que tengo muy grande y en broma y broma se ríe pero en realidad es eso tienes que soñar algo grande ¿qué te parece si le preguntamos a la gente que nos envíen también sus sueños bueno ya les dijimos que envíen sus metas que envíen sus sueños que envíen sí y tal vez también nos quieren decir si ha cumplido su sueño ya exacto que nos envíen los sueños que han alcanzado ¿verdad? excelente muy bien pues estoy súper contento ¿te ha gustado la primera la primera el primer podcast que hemos realizado? ya espero que también a toda la gente que nos esté viendo también si no se han suscrito entonces ¿qué tienen que hacer Camelia? suscribir suscribirse digo aprendiendo suscribirse suscribirse muy bien suscribirse suscribirse eco así es una palabra así no la así hay muchas palabras que que yo no sé pronunciar todavía o me cuesta un trabajo pronunciar en alemán la favorita de muchos extranjeros es no puedo decir 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 concentrarme yo conozco uno más difícil ¿cuál es? por mí más difícil oberflächlich o oberflächlich eso es fácil para mí oberflächlich es fácil para mí pero no me gusta ¿y tú? ah por cierto si no saben lo que quiere decir oberflächlich es superficial no me gusta superficial a mí no me gusta no tampoco a mí verdad pero pero y me tengo que concentrar tú la puedes decir súper fácil y yo no y eso significa ardilla tienes que practicarlo exacto practicar muy bien ardilla para todos los que no saben alemán pues despídenos Camelia este y dile un mensaje positivo a la gente antes de que nos vayamos hay un mensaje positivo es que no te olvides de sonreír también y no te olvides de sonreír todo el día no deja no deja ningún día pasar sin sonreír muy bien pues ahí lo tienen mis estimados la próxima semana próximo sábado regresaremos con el nuevo episodio ya entrando de lleno a la temática de desarrollo personal de alcanzando sueños y muchas cosas buenas que Camelia tiene preparado para todos nosotros envíanos los comentarios suscríbanse denos un me gusta eso nos ayuda a alcanzar más gente recomienden el canal a otras personas a sus familias a sus colegas a sus compañeros de escuela del trabajo a su tía a su abuela bueno a todo mundo invítenlos para que nos vean y hasta entonces pues les deseamos que tengan un exitoso y bendecido día adiós chau Gracias.